Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Si es la primera vez que entras a la lectura y quieres empezarla desde el principio, podrás encontrarla en la página de inicio del canal, en la pestaña de listas. Ahí encontrarás este libro y además el resto de lecturas que tenemos. Y si sigues la lectura desde ahí, desde la pestaña de listas, pues os saltarán los capítulos uno detrás de otro cuando termine el vídeo sin que tengas que tocar nada. Bueno, esto también sirve a todas aquellas personas que no sepáis esto. Y os comento además que en esta lectura prestéis atención porque en un momento dado aparecerá una imagen de un plano de la casa. Así que eso, estad atentos. Venga, vamos allá. Capítulo 2. 16 y 17 de julio. Había llegado hasta Iles el 5 de julio. Relataré a continuación los hechos ocurridos en el 16 y 17 de aquel mes. Recapitularé los incidentes de aquellos días con tanta exactitud como me sea posible. Estos hechos salieron a la luz posteriormente, en el proceso, después de largos y pesados interrogatorios. Recibí una carta de Evelyn Howard un par de días después de su marcha. En ella me decía que trabajaba como enfermera en el gran hospital de Middleham, ciudad industrial a unas 15 millas de Stiles, y me rogaba le hiciera saber si Mrs. Inglethorpe daba muestras de desear reconciliarse. La única sombra que enturbieba la tranquilidad de mi estanza en Stiles era la extraordinaria preferencia de Mrs. Cavendish por la compañía del Dr. Burstein. Preferencia que me parecía incomprensible. No podía comprender qué era lo que veía en él, pero siempre estaba invitándole y con frecuencia hacían largas excursiones juntos. Sinceramente, su atractivo era para mí un misterio. El 16 de julio cayó el lunes. Fue un día de mucho movimiento. La famosa tómbola se había inaugurado el sábado anterior, y aquella noche se representaría una función relacionada con la fiesta de la caridad, en la que Mrs. Inglethorpe recitaría un poema patriótico. Habíamos estado toda la mañana muy atareados arreglando y decorando el local del pueblo donde la función iba a celebrarse. Almorzamos tarde y salimos al jardín a descansar. Observé que la actitud de John no era del todo lo normal. Parecía muy excitado e inquieto. Después del té, Mrs. Inglethorpe se retiró a sus habitaciones, y yo desafié a Mary Cavendish a un partido de tenis. A eso de las siete menos cuarto, Mrs. Inglethorpe nos avisó a gritos que la comida se adelantaría aquella noche y que no íbamos a estar a punto. Tuvimos que darnos mucha prisa para llegar a tiempo, y antes de terminar de comer, el coche ya esperaba en la puerta. La función constituyó un gran éxito, y la actuación de Mrs. Inglethorpe fue premiada con una ovación. Hubo también algunos cuadros plásticos en los que intervino Cynthia. La muchacha no regresó con nosotros, por haber sido invitada a una cena y a pasar la noche con unos amigos que habían actuado con ella en la representación. A la mañana siguiente, Mrs. Inglethorpe desayunó en la cama, por encontrarse muy cansada. Pero a las doce y media se presentó muy animada y nos arrastró a Lawrence y a mí a una comida en casa de unos amigos. Una invitación amabilísima de Mrs. Rolestone. Es hermana de Lady Dad Tadmister. Los Rolestone vinieron a Inglaterra con Guillermo el Conquistador, una de nuestras familias más antiguas. Mary se había excusado de asistir, pretextando un compromiso con el Dr. Barstain. La comida resultó muy agradable y, al volver, Lawrence sugirió que pasáramos por Tadmister, dando un rodeo de una milla escasa, y le hiciéramos una visita a Cynthia en su dispensario. A Mrs. Inglethorpe le pareció una idea excelente, pero, como tenía que escribir varias cartas, dijo que nos dejaría allí y que volviéramos con Cynthia cuando antes en el Tiburi. El portero del hospital nos detuvo por sospechosos hasta que apareció Cynthia y respondió por nosotros. Su aspecto era reposado y estaba muy mona con su larga bata blanca. Nos llevó a su cuarto y nos presentó a un compañero suyo, individuo de aspecto terrible, a quien Cynthia llamaba alegremente Nibs. —¡Qué cantidad de botellas! —exclamé, dejando vagar la mirada por el pequeño cuarto. —¿Sabe usted realmente lo que hay en todas ellas? —¿Diga algo original? —rezongó Cynthia. —Todo el que viene aquí dice lo mismo. Estamos pensando en conceder un premio al primero que no diga —¡Qué cantidad de botellas! —Y ya sé qué es lo que va a decir ahora. ¿A cuántas personas ha envenenado? —Me confesé culpable riendo. —Si supieran ustedes lo fácil que es envenenar a una persona por error, no bromearían acerca de ello. —Vamos, vamos a tomar el té. Tenemos toda clase de provisiones en el armario. —No, Lawrence, ese es el armario de los venenos. —El grande, eso es. Tomamos el té alegremente y ayudamos a Cynthia a fregar los cacharros. Acabábamos de guardar la última cucharilla cuando se oyó un golpe en la puerta. Súbitamente, los rostros de Cynthia y Nibs se endurecieron, adquiriendo una expresión antipática. —Pase —dijo Cynthia en tono profesional. Apareció una joven enfermera de aspecto asustado, que entregó a Nibs una botella. Este, a su vez, se la dio a Cynthia, diciendo enigmáticamente —Yo no estoy aquí hoy. Cynthia cogió la botella y la examinó con la severidad de un juez. —Tenían que haberla traído esta mañana. —La enfermera lo siente mucho. Se olvidó. —La enfermera debería haber leído las instrucciones que hay en la puerta. Por la expresión de la enfermerita, comprendí que no había la menor probabilidad de que se atreviera a transmitir el mensaje a la temible enfermera. —De modo que ya no se puede hacer nada hasta mañana —concluyó Cynthia. —¿No sería posible hacerlo esta noche? —Estamos muy ocupados, pero si hay tiempo se hará —dijo Cynthia condescendiente. —La pequeña enfermera se retiró y Cynthia cogió un frasco del estante, llenó la botella y la colocó en la mesa. Me reí. —¿Manteniendo la disciplina? —Eso es. Venga al balcón. Desde allí se ven todos los pabellones. Seguía a Cynthia y a su amigo, quienes me señalaron las diferentes salas. Lorenz se quedó atrás. Pero al cabo de unos segundos, Cynthia se volvió y le dijo que se reunirá con nosotros. Entonces miró su reloj de pulsera. —¿No nos queda nada que hacer, Nibs? —No. —Muy bien. Entonces cerraremos y nos vamos. Aquella tarde había visto a Lorenz bajo un aspecto totalmente distinto. Comparado con John, era extraordinariamente difícil llegar a conocerlo. Era puesto a su hermano en casi todo. Sin embargo, había cierto encanto en su modo de ser y me pareció que, conociéndolo bien, podría tomársele gran afecto. Por regla general, su actitud respecto a Cynthia era algo cohibida. Y ella, por su parte, se sentía tímida en su presencia. Pero aquella tarde estaban los dos muy alegres y charlaban como un par de chiquillos. Cuando cruzábamos el pueblo, recordé que necesitaba unos sellos y, por consiguiente, nos detuvimos ante la oficina de correos. Al salir de esta oficina, tropecé con un hombrecillo que entraba. Me hice a un lado, ofreciendo mis excusas. Cuando de pronto, con una exclamación, me estrechó entre sus brazos y me besó calurosamente. —¡Mi amigo Hastings! —exclamó. —¡Pero si es mi amigo Hastings! —¡Puarot! —exclamé. Me volví a explicar a mis amigos, que seguían en el Tilbury. —Cynthia, es un encuentro realmente agradable para mí. Mi viejo amigo, Messie Puerot, a quien no había visto desde hace años, ya comprenderá mi alegría ante tal encuentro. —Pero si ya lo conocemos —dijo Cynthia alegremente, y no tenía la menor idea de que fuera amigo suyo. —Es cierto —dijo Puerot seriamente. —Conozco a Madmoiselle Cynthia. Si estoy aquí es gracias a la bondadosa Mrs. Ingerthorpe. —Sí, amigo mío. —Ha ofrecido hospitalidad a siete refugiados de mi país. —Nosotros, los belgas, listamos eternamente agradecidos. Puerot era un hombrecillo de aspecto fuera de lo corriente. Mediría escasamente 1,60 de altura. Pero su porte resultaba muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo, y acostumbrara a inclinarla ligeramente hacia un lado. Su bigote era tieso y de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble. Dudo que una herida de bala pudiera causarle el mismo disgusto que una mota de polvo. Sin embargo, este curioso hombrecillo, que, por desgracia, y según pude observar cojeaba ligeramente, había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la policía belga. Como detective, su olfato era extraordinario, y había obtenido resonantes éxitos ventilando algunos de los casos más desconcertantes de la época. Me señaló la casita donde habitaban él y su compatriota, y prometí ir a verle en fecha próxima. Saludó ceremoniosamente a Cintia, quitándose el sombrero, y nos marchamos. —¡Es un hombrecillo encantador! —dijo Cintia. —¿No tenía idea de que lo conocía usted? —¡Han dado ustedes albergue a una celebridad! —repliqué. Y durante todo el camino les recité las hazañas y éxitos de Hércules Poirot. Llegamos a casa en alegre disposición de ánimo. Al atravesar el vestíbulo, vimos a Mrs. Inglethorpe que salía de su boudoir. Parecía nerviosa y trastornada. —¡Ah! ¡Sois vosotros! —dijo. —¿Pasa algo, tía Emily? —preguntó Cintia. —¡Claro que no! —dijo bruscamente Mrs. Inglethorpe. —¿Qué va a pasar? Y viendo a Dorcas, la doncella, que se dirigía al salón, le dijo que le llevara unos sellos al boudoir. —Sí, señora. —La vieja sirvienta titubeó y dijo al fin, tímidamente. —¿No cree usted, señora, que haría bien en irse a la cama? Parece usted fatigada. —Puede ser que tengas razón, Dorcas. —Sí. —No, ahora no. Tengo que terminar algunas cartas para que alcancen el correo. —¿Ha encendido el fuego en mi cuarto, como le dije? —Sí, señora. —Entonces me iré a la cama inmediatamente después de comer. Entró de nuevo en su boudoir y Cintia se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. —¡Por Dios bendito! ¿Qué pasará? —le dijo a Lawrence. —Él no la oyó, al parecer, pues sin decir una palabra giró sobre sus talones. No se echó una mirada y salió de la casa inmediatamente. Le propuse a Cintia un rápido partido de tenis antes de cenar y, habiendo sido aceptada mi proposición, corrí escaleras arriba a buscar mi raqueta. —Mrs. Cavendish bajaba en aquel momento. Puede ser que fuera mi imaginación, pero parecía agitada. —¿Fue agradable el paseo con el Dr. Borstein? —pregunté. Tan indiferente como me fue posible. —No fui —contestó bruscamente. —¿Dónde está Mrs. Singlethorpe? —¿En el boudoir? —Su mano se agarraba con fuerza a la baranda. Después pareció acumular energías para una entrevista difícil y, rápidamente, bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo en dirección al boudoir, donde entró cerrando la puerta tras ella. Unos minutos después, camino del campo de tenis, tuve que pasar por delante de la ventana abierta del boudoir y no pude evitar oír lo siguiente. —¿Entonces no quiere usted enseñármelo? —decía Mary Cavendish con la voz de una persona que hace esfuerzos desesperados por dominarse. —Querida Mary, no tiene nada que ver con el asunto —replicó Mrs. Singlethorpe. —Pues enséñamelo entonces. —Ya te he dicho que no es lo que te imaginas. No te incumbe en absoluto. A lo cual Mary Cavendish replicó con amargura creciente. —Claro está. Debería haber supuesto que usted lo protegería. Cynthia me esperaba y me recibió diciendo con vehemencia. —Oiga, Estings. Ha habido un lío espantoso. Se lo he sacado a Dorcas. —¿Qué clase de lío? —Entre tía Emily y él. —Espero que, al fin, sabrá quién es. —¿Y estaba Dorcas presente? —Claro que no. Estaba cerca de la puerta, por casualidad. —Ha sido algo serio. Me gustaría saber el motivo. Recordé la cara agitanada de Mrs. Rikes y las advertencias de Miss Howard. Pero decidí prudentemente guardar silencio, mientras Cynthia agotaba toda posible hipótesis. Al fin dijo, esperanzada. —¿Tía Emily le echará de casa y no volverá a dirigirle la palabra? Tenía grandes deseos de hablar con John, pero no pude encontrarle. Era evidente que algo muy grave había ocurrido. Sin querer, y a pesar de todos mis esfuerzos, no conseguía apartarlo de mi imaginación. —¿Qué relación tendría Mary Cavendish con el asunto? Inglethorpe estaba en el salón cuando bajé a cenar. Su rostro aparecía tan impasible como de costumbre, y volvió a impresionarme la extraña irrealidad que emanaba en gran manera de su persona. —¿Mises Inglethorpe fue la última en bajar? Parecía estar todavía fatigada, y durante la comida reinó un silencio un poco forzado. Generalmente rodeaba a su mujer de pequeñas atenciones. Colocando un cojín a su espalda y representando el papel de marido complaciente. Después de comer, Mrs. Inglethorpe se retiró de nuevo a su boudoir. —Mándame allí mi café, Mary —pidió. —Sólo tengo cinco minutos y quiero que las cartas no pierdan el correo. Cynthia y yo nos sentamos junto a la ventana abierta del salón. Mary Cavendish nos llevó allí el café. Parecía excitada. —¿Quiere la gente, joven, que encienda las luces, o prefieren la semioscuridad del crepúsculo? Preguntó. —Cynthia, por favor, llévale el café a Mrs. Inglethorpe. Voy a servirlo. —Déjalo, Mary, yo lo haré —dijo Inglethorpe. —Él mismo lo sirvió y salió del cuarto llevándolo con cuidado. Lawrence le siguió y Mrs. Cavendish se sentó junto a nosotros. Permanecieron los tres en silencio durante algún tiempo. Era una noche maravillosa, cálida y tranquila. Mrs. Cavendish se avenecaba suavemente con una hoja de palma. —¿Hace demasiado calor? Tendremos tormenta a no tardar. —Lástima que estos momentos llenos de armonía no puedan durar. El sonido de una voz conocida que yo detestaba profundamente hizo añicos mi paraíso. —¡El Dr. Borstein! —exclamó Cynthia. —Vaya unas horas de venir. Dirigía Mary Cavendish una mirada recelosa, pero permanecía impasible, sin que se alterase siquiera la deliciosa palidez de sus mejillas. Segundos más tarde, Alfred Inglethorpe introducía al doctor, quien se disculpaba riendo por entrar en el salón en aquella facha. Realmente, estaba cubierto de barro de pies a cabeza y ofrecía un aspecto lamentable. —¿Qué ha estado usted haciendo, doctor? —exclamó Mrs. Cavendish. —Tengo que disculparme —dijo el médico. No quería entrar, pero Mr. Inglethorpe insistió con todo ahínco. —La verdad es, Borstein, que está usted hecho una pena —dijo John que venía del vestíbulo. —Tome una taza de café y cuéntenos qué le ha ocurrido. —Gracias. Se rió con melancolía y explicó que había descubierto una especie muy rara de helecho en un lugar inaccesible y que en sus esfuerzos por apoderarse de él había perdido pie, cayendo de modo lamentable a una charca. —Me sequé pronto al sol —añadió—, pero mi aspecto es lamentable. En este momento, Mrs. Inglethorpe llamó a Cynthia desde el vestíbulo y la muchacha salió corriendo. —¿Quieres subirme la caja morada de papeles? Me voy a la cama. La puerta que daba al vestíbulo era ancha. Me levanté al mismo tiempo que Cynthia. John estaba a mi lado. Por tanto, éramos tres los testigos que podríamos jurar que Mrs. Inglethorpe llevaba en la mano su taza de café, que aún no había probado. La presencia del Dr. Borstein me estropeó la velada por completo. Me pareció que no iba a marcharse nunca. Sin embargo, al fin se levantó y suspiré aliviado. —Bajaré al pueblo con usted —dijo Inglethorpe—. Tengo que ver al administrador para tratar de unas cuentas. Se volvió a John. No es necesario que nadie me espere levantado. Llevaré el llavín. Capítulo 3. La noche de la tragedia. Para que resulte clara esta parte de mi relato, incluyo el siguiente plano del primer piso de Stiles. A las habitaciones de la servidumbre se llega a través de la puerta B. No tiene comunicación con el ala derecha, donde estaban situadas las habitaciones de los Inglethorpe. Debía de ser hacia la mitad de la noche cuando me despertó Lawrence Cavendish. Tenía una vela en la mano y por la agitación de su rostro se veía claramente que algo grave ocurría. —¿Qué pasa? —pregunté, sentándome en la cama y tratando de ordenar mis pensamientos dispersos. Parece que mi madre está muy enferma. Debe de tener un ataque. Por desgracia, se han cerrado por dentro en su cuarto. Voy enseguida. Salté de la cama y poniéndome una bata, seguí a Lawrence a lo largo del pasillo y a la galería hasta el ala derecha de la casa. John Cavendish se unió a nosotros y uno o dos de los sirvientes espantados rondaban por allí, excitadísimos. Lawrence se volvió hacia su hermano. —¿Qué te parece que hagamos? —La indecisión de su carácter nunca había sido tan evidente. John sacudió con violencia el picaporte, pero sin resultado positivo. La puerta, evidentemente, estaba cerrada con llave o echado el cerrojo por dentro. Ya toda la casa se había levantado. Desde el interior de la habitación llegaban ruidos alarmantes. Había que hacer algo con urgencia. —¡Trate de entrar por el cuarto de Mr. Inglethorpe, señor! —gritó Dorcas. —¡La pobre señora! De pronto caí en la cuenta de que Alfred Inglethorpe no estaba con nosotros. Era el único que no había hecho acto de presencia. John abrió la puerta de su cuarto. Estaba oscuro como boca de lobo. Pero Lawrence le seguía con la vela y a su luz vacilante pudimos ver que la cama estaba sin deshacer y no había señales de que el cuarto hubiera sido ocupado aquella noche. Fuimos directamente a la puerta de comunicación. También estaba cerrada o tenía echada el cerrojo por dentro. —¿Qué hacer? —¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer? —gritaba Dorcas retorciéndose las manos. —Creo que debemos intentar forzar la puerta. Va a ser tarea dura. Que una de las chicas baje a buscar al doctor Wilkins. —Bueno, vamos a la puerta. —Un momento. ¿No hay una puerta en el cuarto de mi cintia? —Sí, señor. Pero también está cerrada. Nunca ha estado abierta. Podemos probarlo de todos modos. Corrió a lo largo del pasillo hasta el cuarto de cintia. Allí estaba Mary Cavendish, zarandeando a la muchacha, que debía tener un sueño extraordinariamente pesado, y tratando de despertarla. John estuvo de vuelta después de unos segundos. —No hay nada que hacer allí. También está cerrada. Tenemos que forzar la puerta. Creo que esta es algo menos sólida que la del pasillo. Todos unimos nuestras fuerzas y empujamos jadeantes. El armazón de la puerta era sólido y durante mucho tiempo resistió nuestros esfuerzos. Pero al fin, con ruidoso estallido, se abrió violentamente. Entramos todos juntos, dando traspiés. Loren seguía sosteniendo la vela. Mrs. Inglethorpe estaba en la cama, agitada por violentas convulsiones, en una de las cuales, al parecer, había volcado la mesa que estaba a su lado. Sin embargo, cuando nosotros entramos, sus miembros se relajaron y cayó sobre las almohadas. John cruzó el cuarto y encendió el gas. Volviéndose hacia Annie, una de las doncellas la mandó al salón a buscar coñac. Entonces se acercó a su madre, mientras yo descorría el cerrojo de la puerta del pasillo. Me volví hacia Lorenz para sugerirle que era mejor que yo les dejara, ya que mis servicios no eran necesarios. Pero las palabras helaron en mis labios. Nunca había visto a un hombre con semejante expresión de terror. Estaba blanco como la nieve. La vela que sostenía en su mano temblaba y la cera caía en la alfombra. Y sus ojos, petrificados por el pánico o algún sentimiento similar, miraban fijamente a algún punto de la pared. Seguí instintivamente la dirección de su mirada, pero no pude haber allí nada extraordinario. Sólo las brasas que chisporroteaban débilmente en la chimenea y la hilera de figuritas en la repisa. Pero ni unas ni otras justificaban aquel terror. Parecía que la violencia del ataque de Mrs. Inglethorpe iba cediendo. Ya podía hablar tan solo con sonidos entrecortados. —Estoy mejor. Vino tan de pronto. ¡Qué estúpida he sido, encerrándome! Una sombra se proyectó en la cama. Volví la cabeza y vi a Mary Cavendish de pie, cerca de la puerta, sosteniendo con un brazo a Cynthia, que parecía completamente aturdida. Tenía el rostro congestionado y bostezaba repetidamente. —La pobre Cynthia está muy asustada —dijo Mary Cavendish en voz baja y clara. Mary llevaba puesta su bata blanca de trabajo. Debía de ser más tarde de lo que había pensado. Un pálido rayo de luz atravesaba las cortinas de las ventanas y el reloj de la chimenea señalaba cerca de las cinco. —Un grito estrangulado me sobresaltó. El dolor atenazaba de nuevo a la infortunada señora. Las convulsiones eran de tal violencia que el presenciarlas constituía una verdadera prueba. Reinaba la mayor confusión. Nos amontonábamos a su alrededor, incapaces de ayudarla o aliviarla. Una última convulsión la levantó de la cama y luego pareció descansar sobre la cabeza y los tobillos, con el cuerpo arqueado del modo más extraordinario. Mary y John trataban en vano de darle a beber coñac. Los minutos iban pasando. De nuevo se arqueó su cuerpo extrañamente. En aquel momento, el Dr. Borshtain se abrió paso autoritariamente a través de la habitación. Durante unos segundos permaneció inmóvil contemplando a Mrs. Inglethorpe. Y entonces ésta gritó con voz ahogada. Los ojos fijos en el doctor. ¡Alfred! ¡Alfred! Y cayó inmóvil sobre las almohadas. El doctor se acercó vivamente al lecho y, cogiendo los brazos de Mrs. Inglethorpe, los zarandeó enérgicamente, aplicándole la respiración artificial. Dio unas cuantas órdenes rápidas a los sirvientes. Un imperioso movimiento de su mano nos llevó a todos a la puerta. Le contemplábamos fascinados, aunque creo que en el fondo de nuestros corazones, todos sabíamos que era ya demasiado tarde para conseguir nada. Por la expresión de su rostro, comprendí que él tampoco tenía esperanzas. Por último abandonó su tarea, moviendo la cabeza gravemente. En aquel momento, oímos unos pasos que se acercaban y entró atropelladamente el médico de cabecera de Mrs. Inglethorpe, ¡Dr. Wilkins! ¡Un hombre rollizo e inquieto! En pocas palabras, el Dr. Bernstein explicó que pasaba casualmente por delante de la verja cuando el coche salía en busca del Dr. Wilkins. Y había acudido lo más a prisa posible. Señaló a la figura de la cama con un vago ademán que hizo con la mano. ¡Muy triste! ¡Muy triste! murmuró el Dr. Wilkins. ¡Pobre señora! Siempre quería hacer demasiadas cosas, demasiadas, contra mi consejo. Yo se lo advertí. Su corazón estaba muy débil. ¡Calma, calma! le dije. Pero no. Su amor por las buenas obras era demasiado grande. La naturaleza se reveló. ¡La naturaleza se reveló! El Dr. Bernstein observaba con atención a su colega. Las convulsiones eran de una violencia extraordinaria, Dr. Wilkins. Dijo sin dejar de mirarle. Siento que no haya estado usted aquí a tiempo de presenciarlas. Eran... de naturaleza tetánica. —¡Oh! —¡Oh! —dijo prudentemente el Dr. Wilkins. —Me gustaría hablar con usted reservadamente —dijo Bernstein. Y volviéndose hacia John. —¿Tiene usted algo que objetar? —Desde luego que no. Salimos todos al pasillo, dejando solos a los dos médicos, y oí la llave en la cerradura detrás de nosotros. Bajamos lentamente las escaleras. Yo estaba excitadísimo. Tengo cierto talento deductivo, y la actitud del Dr. Bernstein había despertado en mi imaginación un montón de conjeturas. Mary Cavendish puso su mano sobre mi brazo. —¿Qué ocurre? ¿Por qué está tan... extraño el Dr. Bernstein? —¿Sabe usted lo que pienso? —¿Qué? —Escuche. Miré alrededor. Estábamos fuera del alcance del oído de los demás. Pero así y todo, dije en un susurro. —Creo que ha sido envenenada. Estoy seguro de que el Dr. Bernstein lo sospecha. —¿Qué? Se encogió contra la pared. Las pupilas dilatadas violentamente, lanzando un grito desesperado que me sobresoltó. —¡No, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! Lo es caerás arriba, dejándome solo. La seguí, temiendo fuera a desmayarse. La encontré recostada contra el pasamano, mortalmente pálida. Me hizo con la mano una señal impaciente de que me fuera. —¡No, no! ¡Déjeme! Prefiero estar sola. Déjeme tranquila un minuto o dos. Vaya abajo con los demás. Obedecí de mala gana. John y Lawrence estaban en el salón. Me acerqué a ellos. Todos permanecíamos callados. Pero creo que expresé el sentil general cuando rompí aquel silencio y pregunté alterado. —¿Dónde está Mr. Inglethorpe? John negó con la cabeza. —No está en casa. Nos miramos. —¿Dónde estaba Alfred Inglethorpe? Su ausencia resultaba extraña, inexplicable. Recordé las últimas palabras de Mrs. Inglethorpe. —¿Qué había en el fondo de ellas? ¿Qué más nos hubiera dicho de haber tenido tiempo? Al fin oímos a los médicos bajar la escalera. El Dr. Wilkins se daba aires de importancia y parecía como si tratara de ocultar bajo una calma decorosa su excitación interior. Y el Dr. Bernstein se mantenía en segundo término y la expresión de su rostro grave no se había alterado. El Dr. Wilkins habló por los dos, dirigiéndose a John. —Mr. Cavendish, deseo su autorización para hacer la autopsia. —¿Es necesario? Preguntó John gravemente. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. —Absolutamente necesario, contestó el Dr. Bernstein. —¿Quiere usted decir que... —¿Que ni el Dr. Wilkins ni yo podremos extender un certificado de defunción en las actuales circunstancias? John inclinó la cabeza. —En ese caso, mi única alternativa es consentir. —Gracias. Dijo el Dr. Wilkins vivamente. —Creemos conveniente que la autopsia tenga efecto mañana por la noche. —O mejor esta misma noche. Miró rápidamente a la luz del día. —En las presentes circunstancias, me temo que no podremos evitar una indagatoria. Son formalidades necesarias, pero le ruego que no se angustien por ello. A todo se proveerá. Una pausa siguió las palabras del médico de cabecera. Luego, el Dr. Bernstein sacó dos llaves de su bolsillo y se las entregó a John, diciéndole a la par. —Las llaves de los dos cuartos. Los he cerrado y, en mi opinión, deberían permanecer cerrados por el momento. Los doctores se marcharon. Había estado dando vueltas en mi cabeza a una idea y me pareció que había llegado el momento de exponerla. Sin embargo, temía un poco hacerlo. Sabía que John sentía horror por toda clase de publicidad y que era un optimista despreocupado. Poco amigo de buscar problemas. Podía ser difícil convencerle de la sensatez de mi plan. Por otra parte, Lawrence, menos esclavo de convencionalismos y más imaginativo, podía convertirse en mi aliado. Sin ningún género de duda, había llegado el momento de que yo tomara la dirección del asunto. —John —dije—, te voy a pedir una cosa. —Di. —¿Recuerdas que os he hablado de mi amigo Poirot, el belga que está en el pueblo? Ha sido un detective famosísimo. —Sí, bien. —Quiero que me dejes llamarlo para investigar el asunto que nos ocupa. —¿Cómo? ¿Ahora mismo? ¿Antes de la autopsia? —Sí, el tiempo será un gran aliado si... si hay algo sucio en todo esto. —¡Tonterías! —exclamó Lawrence con enfado. —En mi opinión, todo es una paparrucha de Burstein. A Wilkins no se le ocurrió semejante cosa hasta que Burstein se le metió en la cabeza. Como todos los especialistas, Burstein tiene su manía. Los venenos son su chifladura y, claro, conoce bien sus efectos. Tengo que confesar que me sorprendió la actitud de Lawrence. Muy rara a Beth se apasionaba por nada. John dudó un momento. —No estoy de acuerdo contigo, Lawrence —dijo al fin. —Me inclino a darle a Hastings plenos poderes, aunque prefiero esperar un poco. —No queremos escándalo, si puede evitarse. —¡No, no! —exclamé con ansiedad. —No tengáis miedo. Buarote es la discreción personificada y procede con su motino. —Bueno, entonces haz lo que quieras. Lo dejo en tus manos. Aunque, si es lo que sospechamos, parece un caso clarísimo. Dios me perdone si soy injusto con él. Sin embargo, me concedí cinco minutos, que empleé en rebuscar en la biblioteca hasta que descubrí un libro de medicina con una descripción del envenenamiento por estricnina. Bien, y aquí los dos capítulos de la lectura de hoy. Me ha resultado curioso la entrada de Poirot y cómo la he descrito y tal, ¿no? Y además, me he dado cuenta también que Agatha Christie usa muchas veces las oficinas de correos, ¿verdad? Lo he visto en muchos libros. Bueno, ya tenemos también aquí el asesinato. Ha tardado poco en aparecer, así que bien, bien, bien. Está entretenido. Bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía. El capítulo siguiente, el 4, es Poirot investiga. Ya lo tenemos aquí. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y suscripciones. Y hasta luego.